Ba-ba-ba-bilon girl, ba-ba-ba-bilon girl Ba-ba-ba-bilon girl, ba-ba-ba-bilon girl Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí Ya no puedo girl, ya no puedo girl Nena discúlpame si te ilusioné y yo no lo quise hacer Sé que en él el amor cuando es real se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte mujer Ya no puedo girl, ya no puedo girl Baby no, me rehuso a darte un último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo Haciéndolo, haciéndotelo así, así, así Y así como te gusta baby Rien que d'y penser, je pense que je suis devenu fou de devoir m'éloigner loin de toi T'avoir qu'une chose en tête, de ne pas pouvoir te perdre Tu songez a renuncier, pour pouvoir ne pas te fermer Yo solo quiero estar junto a ti, bella por favor, entiéndelo Solo dame tu mano, confía en mí, si te pierdes solo sigue mi voz Y dale el tiempo, mami al tiempo Que tú, que yo, estamos hechos para estar los dos Y dale el tiempo, baby al tiempo Que tú y yo, que tú y yo, estamos hechos para estar los dos Baby no, me rehuso a darte un último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo Haciéndolo, haciéndotelo así, así, así Y así como te gusta baby Baby no, me rehuso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo, para que la próxima vez te lo dé haciéndolo Haciéndolo, haciéndotelo así, así, así Y así como te gusta baby Así, así, así como te gusta baby Baby no, me rehuso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo, para que la próxima vez te lo dé haciéndolo Haciéndolo, haciéndotelo así, así, así Y así como te gusta baby Baby no, me rehuso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo, para que la próxima vez te lo dé haciéndolo Haciéndolo, haciéndotelo así, así, así Y así como te gusta baby